Noticiero El Vigilante Última hora, en este momento, noticias de desarrollo Nancy, de 29 años, fue vista por última vez el 19 de octubre, recién pasado en un viaje en kayak en el lago Atitlán. La familia de la estadounidense compartió un video de ella navegando en kayak en el lago, mientras los fiscales afirmaban que un testigo dijo que se había ahogado. Una mujer afirmó estar en la excursión con ella cuando dijo que Nancy se ahogó mientras nadaba. Dijeron los fiscales guatemaltecos. Además, el FBI se ha sumado a la búsqueda junto con los equipos locales de bomberos y rescate y una empresa privada que ya arrastró el 95% del lago, pero la joven no ha sido localizada.